Un corazón sano es sinónimo de salud y bienestar. Cuidar nuestra salud cardiovascular es fundamental para disfrutar de una buena calidad de vida, y llegar a mayores en plenas facultades. Todos estamos de acuerdo en la importancia de cuidar nuestra salud pero, ¿hacernos todo lo que está en nuestra mano para que así sea? Muchas veces no. El alcohol y el tabaco son solo algunos de los factores que pueden resultar perjudiciales para la salud de nuestro organismo. Pero no son los únicos. Los pilares de una vida sana son la práctica de ejercicio y una buena alimentación. ¿Sabías que hay determinados alimentos que favorecen la salud cardiovascular? Signo de interrogación 5 tipos de alimentos que favorecen la salud cardiovascular Alimentos ricos en omega 3, el omega 3 es, un tipo de grasa poliinsaturada que el organismo no puede producir, y que por tanto se debe aportar a través de la dieta. Los ácidos grasos omega 3 son muy beneficiosos para salud, pues reducen los niveles de colesterol malo, LDL, y aumentan los niveles de colesterol bueno, HDL, reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, contribuyen al buen funcionamiento de la, vista, actúan de manera positiva en personas con insomnio, hiperactividad, estrés o ansiedad y también cumplen una función de antidepresivo natural, por lo que son ideales para cambios de humor, depresión post-vacacional y astenia primaveral. A las mujeres embarazadas y las personas con niveles elevados de triglicéridos en sangre se les recomienda hacer un esfuerzo por consumir alimentos ricos en omega 3. También los deportistas pueden experimentar una mejora en su rendimiento gracias al omega 3. Algunos alimentos ricos en omega 3 son los pescados azules como el salmón, la caballa, los arenques, las sardinas y las anchoas, las semillas de chía, linaza y soja, los frutos, secos como las nueces, las avellanas y las almendras, el marisco como las gambas, los langostinos y la langosta, y los aceites vegetales de linaza, canola, nuez y soja. Alimentos ricos en fibra El consumo de alimentos ricos en fibra contribuye a aliviar problemas de estreñimiento y hemorroides. También puede prevenir diferentes enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad, ciertos tipos de cáncer o diversas patologías coronarias. Frutas como las manzanas, peras, higos, ciruelas y naranjas son ricas en fibra, también lo son algunas verduras como la coliflor y el brócoli, el pan integral, el arroz integral y los cereales integrales como la avena y el salvado te aportarán, un extra de fibra, al igual que algunas legumbres como las lentejas, los garbanzos y los fijoles. Alimentos ricos en vitamina C Tomar alimentos ricos en vitamina C puede rebajar la hipertensión, y reducir el riesgo de padecer enfermedades vasculares. La vitamina C tiene también propiedades antioxidantes, por lo que favorece la eliminación de radicales libres. El consumo de alimentos ricos en vitamina C es también beneficioso para el sistema inmunitario al reforzar las defensas. Los cítricos como las naranjas, mandarinas, limones, limas y pómelos son frutas con alto contenido de vitamina C. Entre las verduras que más cantidad de vitamina C aportan al organismo destacan los nabos, la coliflor, los rábanos, el brócoli, la coli y la rúcula. Otros alimentos como los pimientos, la cerola, las espinacas, el aguacate, el kiwi, las patatas, el mango, el melón, la manzana y el plátano, entre muchos otros, también contienen vitamina C. Alimentos ricos, en potasio, los alimentos ricos en potasio resultan ideales para eliminar el exceso de agua corporal y reducir el nivel de sodio, por lo que disminuirá también la tensión arterial. El potasio favorece la salud de los músculos, los huesos y el sistema cardiovascular. También resulta de gran ayuda para recuperar los minerales perdidos tras un entrenamiento. El plátano, la acelga, la chirimoya, el cardo, la patata, el aguacate, las fresas, la cor de Bruselas. La espinaca, el tomate, las setas, la calabaza y la zanahoria son alimentos ricos en potasio. Alimentos ricos en folato. El folato ácido fólico pertenece a la familia de las vitaminas del grupo B y es como comúnmente se conoce a la vitamina B9. Los alimentos ricos en folato contribuyen a eliminar la homofisteína, lo que ayudará a mejorar la función endotelial y favorecer así la salud cardiovascular al disminuir riesgo de ataques cardíacos. Los mejores alimentos ricos en folato son las verduras de hojas verdes, las legúmeres como los frijoles, las habichuelas, las alubias y las judías, y algunas frutas como el aguacate, las fresas, el pomelo, el plátano y la naranja. Los espárragos, la remolacha, los guisantes, los cacahuetes y el tomate son también alimentos ricos en folato. Una dieta sana y equilibrada es fundamental para llevar una vida saludable. Es importante comer una gran variedad de alimentos para lograr una nutrición más completa. Si reducimos nuestra dieta a unos pocos alimentos privaremos a nuestro organismo de adquirir ciertos nutrientes muy beneficiosos para la salud. Presta atención a las cantidades y trata de ser moderado. El exceso de determinados alimentos puede resultar contraproducente. La recomendación de Promofarma La Valencia Maschina La Valencia La Valencia La Valencia La Valencia A moción La Valencia La Valencia